¡Ey! Muy buenas queridos caros y bienvenido un día más al canal. Bueno, hoy es un vídeo más especial, voy a sacar la camarita a la calle y eso. Y bueno, a partir de la semana que viene hay una buena noticia. Empiezo con un entrenamiento de un estudio en el que estoy participando. Así que guay, qué bien, me pondré en forma y veremos a ver de aquí a dentro de seis meses qué tal voy, la verdad. Mi salud no es mala, no es preocupada. Pero bueno, si es verdad que tengo que ponerme un poquito en forma porque desde un tiempo para acá no me he estado cuidando tanto como lo hacía hasta hace un año. Que yo estaba en mejor forma física. Y bueno, ahora vamos a ir a la Concejalía de Juventud de aquí de Granada, que también se le llama Granada Joven. Que tienen una actividad para los jóvenes. Y nada, está relacionada con Misterios de aquí de Granada. No sé si voy a poder grabar dentro, pero bueno, ya veremos lo que pasa ahí. Por cierto, que ya se me iba a olvidar. He probado esta mañana este café, ¿vale? Lo encontraréis en grandes supermercados, creo. Y bueno, es café con leche y caramelón. Caramel más chato. Es un pelín carillo, pero la verdad es que cuando lo he visto, como tenía pues hambre porque no había desayunado mucho, pues me lo he comprado. Y la verdad es que está riquísimo. La verdad es que merece la pena lo que cuesta. Porque es que, repito, está demasiado, demasiado bueno. ¿Vale? Y yo, que tampoco soy mucho de café, la verdad es que me he quedado con ganas de beber más. Así que nada, os dejo aquí un poco el envase que ya está lavado, por supuesto, pero que la verdad es que es bastante bonito. Nada más, ya ahora sí que sí, me despido de aquí, de la casa y ya nos vemos en la calle seguramente. Seguramente. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos en casita. Ya sé que no he grabado mucho, que no va a salir en vídeo muy largo. Pero no sé, yo estoy contenta. Después había una feria del libro que a ver si consigo grabarla el domingo para subirlo. Porque además es una feria del libro antiguo, que no es libro nuevo. Y he visto bastantes títulos interesantes y eso. Pero no me puedo comprar más libros porque ya no tengo espacio. Y la verdad es que estamos bien, hemos pasado una tarde bastante a gusto. No he podido grabar nada porque teníamos que tener los móviles apagados y no se podía grabar nada ni nada. Pero bueno, la verdad es que no ha sido lo que yo me esperaba, pero no he estado mal. Y había algún susto que me he llevado también de por medio y ha estado mal. Y nada, después, pues nada, aquí en Granada lo mejor que hay son las tapas. Más que irte a comer a algún lado, hemos estado de tapas muy bien en todos los sitios. Y después nos hemos ido pues a un karaoke. Y nada, ya estamos aquí en casita y bien, me lo he pasado muy bien. La verdad es que me hacía falta. Salió un poco. Hay muchas veces que nos concentramos tanto en las obligaciones que nos olvidamos de vivir, ¿no? Un poco la vida y eso. No es muy tarde, apenas son las 12 y media. O sea que es temprano y yo no sé, vamos, yo no puedo beber cosas, así que estoy bien. Pero bueno, la verdad es que ha estado bastante bien la cosilla y de vez en cuando, pues como digo, no para todos los fines de semana porque yo tampoco soy mucho de salir de fiesta y eso. Pero también es verdad que es que se ha ido sucediendo la cosa conforme íbamos. Bueno, pues primero hemos ido a ver esto, lo de la Concejalía de Juventud, después hemos ido a ver unas cosas, me he comprado unos guantes que ya lo enseñaré. No sé si haré algún vídeo de esto, lo que sé, vuestra la ropa de temporada o algo así. Que no lo sé si lo haré o no. Seguramente que no, pero bueno. A lo mejor lo veréis en Twitter. Abajo en el desplegable os dejo enlace a las redes sociales, recordadlo. Y nada más. Pues eso, después hemos ido de tapas porque había hambre y después nos hemos ido al karaoke porque no apetecía pasar un ratillo y más. Y ya está, la verdad es que ha estado bastante, bastante bien. Y nada, deseando repetir esto, pero no sé, a lo mejor el mes que viene ya o algo. Este domingo sí es verdad que hay un plan mucho más tranquilo, aunque va a ser más de que más calorías, porque nos vamos a ir pues de andar un poquito, vamos a ir a la Alhambra, bueno a la Alhambra no tanto, más bien a la Alhambra y vamos a ver unas cuantas cosillas ahí que creo que sí podré grabar. No lo sé todavía, pero creo que sí podré grabar. Así que nada, esta semana creo que vais a tener muchos vídeos. Bueno, el vídeo del domingo se subirá el lunes, pero va a haber unos cuantos vídeos seguidos que... No sé, yo creo que cuando hay algo que así está más chulo y eso, pues está bien no subirlo y eso. Así que nada, como siempre muchísimas gracias por ver los vídeos. Los likes, que la verdad es que me vendrían estupendamente y como he dicho antes, abajo en el desplegable tenéis las redes sociales por donde me podéis encontrar y muchas veces ahí pues comento cosas que después lo digo en los vídeos, ya lo sabéis. Y nada, como siempre ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo.